Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Te saludamos mi hermano, mi amigo, siervo y sierva de Dios. Que alegría que el Señor ha permitido que tú estés ahí conectado, conectada con nosotros a través de este medio. Nosotros tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos en el nombre de Jesucristo y oramos al Señor que por medio de la palabra pues te bendiga. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, santifica, ilumina, guía. En fin, es el instrumento para Dios hacerlo todo. Queremos que esa palabra llegue a ti y el Dios del cielo la pueda ministrar directamente a tu corazón y algo glorioso suceda en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 3. Voy a leer allí y dice, Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Más adelante dice, pero Dios que se le con misericordia y sigue hablando de una promesa preciosa. Pero nosotros estamos hablando de cómo los deseos quieren gobernar nuestra voluntad. Hemos estudiado que Dios nos ha dado un corazón nuevo y Dios exige que vivamos en el Espíritu para que el corazón nuevo que hay en nosotros, que es Cristo en nosotros, vivamos sometidos al Señor nuestro Dios. Todos sabemos que nosotros somos una dualidad cuando nos convertimos al Señor. Antes poseíamos solamente una naturaleza, ahora tenemos dos naturalezas, la adánica y ahora tenemos la de Cristo, la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu y nos ha hecho nacer en el Espíritu Santo y nos ha dado una vida nueva. Y esa vida nueva es la misma vida de Dios, la llamada eterna, porque Dios es eterna y su vida es eterna. Y cuando la Biblia dice que Dios nos dio vida eterna, está diciendo que el Señor nos dio su vida, su naturaleza. Esa naturaleza tiene la imagen del Hijo. Cristo es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Y dice que el hombre nuevo tiene la imagen de aquel que lo creó. Así que tenemos esa imagen. Cuando andamos en el Espíritu, que es lo que Dios exige y pide de nosotros, entonces nuestra naturaleza adánica es sometida al Espíritu Santo. Y ya no se ven en nosotros las obras infructuosas de las tinieblas, sino que se ven las obras de luz, las obras del fruto del Espíritu. Y estamos en ese proceso desde el día que creímos todos individualmente, la iglesia en forma colectiva. Lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios impartió individualmente, también Dios lo impartió al cuerpo, o sea, corporalmente. Nosotros nacimos en Cristo y Cristo es, diríamos así, Cristo en sí mismo es el hombre nuevo, porque nosotros hemos recibido la vida del Hijo. Y como ya hemos estudiado muchas veces, así como Cristo nació de María por un milagro del Espíritu Santo, nosotros también todos hemos nacido en el reino de Dios por un milagro, en la obra del Espíritu Santo. Como dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra sobre ti y lo que va a nacer de ti será el Santo de Dios. Ese milagro de Dios separar en el vientre de María, la parte natural, humana de María, para que prevalezca la parte espiritual, el esperma divino de Dios, se puede llamar así, o sea, el Señor Jesucristo. Eso mismo recibimos todos nosotros cuando nacimos. Pablo habla de que el hombre nuevo es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. A los gálatas, el apóstol dice que no, dice, será necesario porque ustedes han desviado que Cristo se ha formado de nuevo en ustedes. Bueno, es una manera de Pablo expresar que ellos se estaban desviando del hombre nuevo que es Cristo en nosotros. Y Cristo nació, Cristo nació por el Espíritu, creció por el Espíritu. La Biblia dice que el niño Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, crecía en el Espíritu. Luego, cuando tenía 33 años, fue bautizado en el Espíritu Santo, en el Jordán. Y Dios dijo a Juan el Bautista que él era el que bautizaba en Espíritu Santo. No solamente él fue bautizado en el Espíritu, sino que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Luego, dice que Jesús saliendo del agua fue llevado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. Jesús era guiado por el Espíritu. Y dice, capítulo 4 de Lucas, allí cuando leyó el texto de Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha unquido para dar buenas novas a los pobres. Allí dice que Jesús salió dinamitado por el Espíritu Santo, haciendo milagros extraordinarios porque Dios estaba con él. Luego dice, dice la epístola a los hebreos que Cristo se entregó en espíritu a Dios. O sea, se entregó para morir en la cruz del Calvario. Y también dice Romanos, capítulo 1, versículo 4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección entre los muertos. O sea, que resucitó en el Espíritu. Y también dice Pablo, escribiendo a Timoteo, que Cristo fue justificado en el Espíritu y recibido arriba en gloria. Toda la vida de Cristo fue vida en el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos ha impartido individual y le ha impartido también a la iglesia. Amén. La iglesia nació tipológicamente del costado abierto de Cristo. Cuando el Señor hizo primer Adán, dice que abrió su costado y de ahí sacó a Eva, la mujer. Cuando Cristo murió, un soldado traspasó su costado y salió sangre y agua. Sangre y agua nos habla de un parto, porque cuando hay un parto hay sangre y agua. Y entonces, eso es una tipología, una enseñanza tipológica. Y entonces, la iglesia nació del costado abierto de Cristo. Y justamente Adán fue hecho el viernes. Y eso pasó el viernes. Jesús en la cruz del Calvario. Cristo fue sepultado y se levantó al tercer día. Era un nuevo hombre. Un hombre nunca visto. Un hombre, un hombre espíritu. Un hombre que traspasaba las paredes. Ese era Jesús. Traspasaba las paredes después de la resurrección. Y porque era un hombre físico, natural, pero era un hombre espiritual. Era una, diría, una fusión del hombre con Dios. Porque ese es Cristo. Cristo es el hombre Dios. Y eso es lo que nosotros hemos recibido. Hemos recibido una naturaleza nueva. Es el hombre nuevo. Es el segundo Adán. Nuevo. Sin pecado. Esa naturaleza no tiene pecado, ni peca, ni puede pecar, porque es nacida de Dios. Dice Primera de Juan. Y entonces, nosotros resucitamos. Y esa resurrección representa la vida nueva de Cristo. Porque Cristo, como mantuvo toda su vida, ese cuerpo sin pecado, lo mantuvo sin pecado. Y en la cruz tomó el pecado de nosotros, enterró nuestro pasado Adánico, y cuando Él se levantó, era el hombre nuevo, sin pecado, porque Él enterró en su cuerpo todo el pecado, la condenación, la ira de Dios, y todos los poderes que estaban contra nosotros. Todo eso fue sepultado. Cuando Cristo se levanta, es un hombre nuevo, es un hombre divino, un hombre divino, un hombre nuevo, un hombre espíritu. Amén. Y ese fue el que se fue al cielo. La Biblia dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Cristo se fue en un cuerpo glorificado, espiritual, y con ese cuerpo traspasó los cielos. Nosotros también un día vamos a traspasar los cielos. Dice que seremos, el día de su venida, nosotros seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojo la final trompeta. Y esto es corruptible, como si fuera una resurrección, será vestido de incorrupción. Y esto mortal, de inmortalidad. Entonces, ascenderemos y traspasaremos los cielos con Cristo. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así, pero la carne de Cristo sí, porque es una carne glorificada, una carne espiritual, se puede llamar así. De la aplausa, Señor, algo extraño. Es algo extraño. Amén. En el cielo hay ángeles, querubines, serafines, arcángeles, pero ahora hay un nuevo orden. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Cristo, el nuevo hombre. En otras palabras, hay un hombre con una naturaleza diferente a los humanos, a los ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Porque nunca se ha dado tal cosa que Dios, Cristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre para tomar al hombre y darle la naturaleza de Dios, la divina. Amén. Él se hizo hombre para que el hombre llegue a ser como Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que celebramos. Amén. Esa es la gloria del Evangelio. Lo que poco se entiende, lo que poco se predica. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han llegado, han conocido, han oído, ni ojos han visto, ni corazón han entendido. Son las cosas que Dios nos ha dado. Cuando la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Cuando dice dio a su Hijo, no solamente lo dio para que sustituyera al hombre, no solamente lo dio para que viviera en el lugar del hombre, no solamente lo dio para que muriera por el hombre, no solamente lo dio para que resucitara por el hombre, no solamente lo dio para que ascendiera como el hombre, sino que Dios cuando dio a su Hijo, oigan bien, cuando el Señor dio a su Hijo, lo dio eternamente para nosotros. ¿Usted entiende eso? Pablo dice, para que lo pueda entender, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En otras palabras, que Cristo va a seguir siendo hombre para siempre. ¡Gracias! 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 En otras palabras, Él adquirió la naturaleza humana y la va a retener por la eternidad. De tal manera, amó Dios al mundo, que su Hijo, el Divino Jesús, uno con Él desde la eternidad, se hace humano, adopta la naturaleza humana, y no la tiene de vez en cuando, sino que está en el cielo, humano divino, y viene humano divino, y va a permanecer humano divino. ¡Aleluya! Cosa que quisieran entender y mirar los ángeles. Ahí está el misterio del amor de Dios. Ahí está el misterio del amor de Dios. La grandeza de la salvación no consiste tanto en sus logros, sino en quién fue aquel que se entregó por nosotros. Porque lo que hace grande la salvación fue el precio que se pagó, y el precio fue Jesús. Y el logro no solamente fue pasarnos de muerte a vida, sino que seamos uno con el Señor, así como Cristo se hizo uno con nosotros por la eternidad. Entramos en el vínculo de la unión universal. Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno, así como yo en ti, tú en mí, que ellos sean uno en nosotros. Amén. Yo digo esto, porque un día me vino la idea de un sándwich. El Padre la rebanada de arriba, el hijo la rebanada de abajo y nosotros el queso. Entonces, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Tú y yo estamos metidos en esa unión entre Cristo y el Padre, que es lo que sostiene el universo. El universo se sostiene por esa relación entre el Padre y el Hijo. Y Cristo nos metió en el medio a ti y a mí. Estamos ahí mirando al Padre arriba y mirándole a Dios. Así que el que, el que, el que, el que nos come, se tiene que comer al Padre y al Hijo en el sándwich. Es una manera de ilustrarlo. Es algo demasiado elevado. Lo estoy poniendo en un lenguaje tan, no es blasfemo, sino una manera que tú entiendas que estamos adentro, 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 en el medio, adentro. Amén. Entre los dos estamos. Entre lo divino y lo humano, ahí estamos. Tú y yo. Pidamos revelación a Dios. Digamos Dios Señor que caigan las escamas de nuestros ojos para ver a Rey en su hermosura. Caigan las escamas de los ojos. Que no miremos limitadamente, sino que miremos a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios y viendo la gloria seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Y yo creo hermanos que el Padre ha tomado esta ilustración para que nosotros podamos saborear el gusto de lo eterno. Y al saborear el gusto de lo eterno sintamos náuseas y aborrecimiento de lo que es terrenal. Y sintamos la gran motivación espiritual de decirle a Dios si tú me hiciste todo eso en Cristo yo quiero vivir todo eso en Cristo. Porque si tú me has dado la vida del Hijo la vida del Padre yo quiero vivir en esa dimensión. Yo no quiero saltar porque he sido salvo. Yo quiero glorificar al Padre por esa salvación o por medio de esa salvación. Si yo tengo la vida de Dios que es más allá de recibir la vida anánica glorificada más allá porque es más allá. Cuando Pablo compara en Primera de Corintios 15 los dos hombres dice que el primer hombre era de la tierra o sea Adán el segundo era del cielo celestial. Y así como llevamos toda la vida la imagen del terrenal Adán ahora llevamos la imagen del celestial Cristo el segundo Adán tú llevas la imagen del celestial. Amén. Y el día que tú resucites y yo vamos a tener la imagen y habla de la resurrección porque en la resurrección vamos a recibir la gloria del cuerpo ya tenemos el Espíritu ya tenemos el Espíritu Dios entonces nos va a dar un cuerpo glorificado fíjense que oigan oigan esta revelación no sé dónde voy a terminar pero comienzo cuando Dios hizo al hombre tomó polvo de la tierra y lo último que le dio fue el Espíritu para que el hombre llegara a ser un ser viviente en Cristo Jesús es todo lo contrario primero no del Espíritu y cuando Cristo venga no del cuerpo glorificado al revés jajajaja amén y dice que en la tierra primero es el cuerpo y después el Espíritu en el cielo primero el Espíritu y después el cuerpo en otras palabras ya tenemos el Espíritu el Espíritu es las arras de nuestra herencia el Espíritu es la primicia el Espíritu es la garantía de que el cuerpo será glorificado amén aleluya entonces en la parte física del cuerpo este cuerpo dice Pablo se va se va desgastando y tenemos un tabernáculo en el cielo que está reservado de gloria físicamente no importa que usemos crema que haya cirugía plástica esto va a arrugarse como una una pasa de la grande este cuerpo se va a deteriorar no importa cuánto tú lo cuides se va a deteriorar pero hay un hombre espiritual que se va renovando de día en día a medida que ese viejo se va poniendo más viejo para morirse el otro va creciendo creciendo así como Cristo crecía en gloria y en espíritu y en sabiduría así hay que crecer que es lo que la Biblia llama la madurez el perfeccionamiento la renovación en el Espíritu Santo que son términos semánticos para hablar de cómo crecemos en Dios con relación a lo que va muriendo en nosotros que es el viejo hombre y hay algo que es vital el hombre nuevo tiene la naturaleza de Dios tiene el Espíritu de Dios y Pablo dice que ese hombre puede agradar a Dios el otro no puede agradar a Dios y Dios va a decir hasta el cansancio hasta que hasta que Dios el Espíritu Santo nos toque y digamos como como dijo Jacob en Betel Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía yo me sentaba cada domingo el pastor me hablaba de la vida en el Espíritu leí el libro de las 500 y más páginas yo nunca entendí pero hoy Dios me abre los ojos y no solamente me abre los ojos para entender y poder enseñar la vida del Espíritu sino para poder vivirla porque yo amo a Dios yo admiro a Dios yo respeto a Dios Dios es el objeto de mi adoración pero el objeto también de mi respeto y de mi admiración y yo quiero ser como Él pero ya yo no tengo que aspirar a ser como Él yo soy como Él yo recibí su vida y yo lo que quiero es vivirla en la tierra como se vive en el cielo dale aplauso al Señor aleluya amén pero eso no será posible si nosotros voluntariamente no le entregamos nuestra voluntad al Señor porque Dios quiere hacer una operación de su poder Dios tiene un propósito santificador en nuestras vidas y nos está santificando y está y está destruyendo a Adán y nosotros para que viva Cristo y lo más importante ya nos dio un hombre nuevo es que nosotros decidamos digamos Señor yo te entrego mi voluntad para que mi voluntad sea igual que la tuya amén eso es lo que Dios quiere Dios dice dame tu voluntad y cuando oye bien Dios quiere tu voluntad pero no porque le sirve para nada Dios quiere tu voluntad para dártela de Él cuando tú le das la voluntad él la toma y dice tírame la alzafacón ahora toma la mía tú vas a vivir con la mía porque la tuya está dañada está viciada o no leímos vamos a proyectar allí lo que dice Efesios 4.22 por el Espíritu estamos hoy Efesios 4.22 miren lo que dice ahí rapidito proyecten ahí pero lo puedo leer aquí dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos así está el viejo hombre para que quiere Dios una voluntad que está llena de engaño lo que pasa es que Dios no puede hacer nada con esa voluntad la tuya y la mía él quiere echarla para que la voluntad del hombre nuevo que es Cristo en nosotros el hombre nuevo quiere agradar a Dios procura agradar a Dios y según Juan el hombre nuevo ama porque ha nacido de Dios le crea a Dios y dice que no puede pecar porque ha nacido de Dios amén así que es en el hombre nuevo que podemos hacer eso cuando decimos entregar la voluntad de Dios pues ya te dije que significa espiritualmente nosotros lo entendemos de la manera que siempre se ha entendido bueno que yo renuncio y es cierto renunciamos pero eso cuando tú renuncias para a tu voluntad a tus deseos que estamos estudiando el aspecto de como los deseos engañosos quieren subyugarnos subjuzgarnos dominarnos entonces ya nosotros tenemos un nuevo Señor Jesucristo y estamos bajo una nueva administración la del Espíritu Santo y somos un pueblo salvado para la alabanza de la gloria de Dios amén eso porque estamos viendo como los deseos gobiernan el corazón o sea gobierna la voluntad y la voluntad gobierna el corazón entonces todo lo que nosotros entendemos comúnmente de entregarnos a Dios entregarle a Dios vivir piamente en Cristo Jesús todo eso se dice de una manera andar en el Espíritu porque nada que tú hagas en la carne va a glorificar a Dios Dios se glorifica en Espíritu que yo dije Dios se glorifica solo en Espíritu la carne y la sangre no pueden agradar a Dios así que si tú no le puedes agradar en la carne tú le agradas en el Espíritu toda decisión que agrada a Dios en tu vida es porque tú la haces en el Espíritu la Biblia habla de orar en el Espíritu cuando tú oras en el Espíritu no necesariamente tú tienes que hablar en lenguas hay una oración en el Espíritu que es en lenguas pero hay una oración en el Espíritu que no necesariamente tiene que ser en lenguas pero es dirigida por el Espíritu Santo Pablo dice hemos de orar como conviene no lo sabemos pero el Espíritu Santo gime en nosotros con gemidos indecibles así que cuando usted ora en el Espíritu significa que Cristo el sumo sacerdote le manda el mensaje al Espíritu Santo y le dice conduce a mi siervo o a mi sierva a este pensamiento de oración el Espíritu Santo te guía ese pensamiento de oración tú lo expresas de acuerdo como te lo está diciendo el Espíritu entonces eso sube al cielo y Cristo toma esa oración y se la pasa al Padre el Padre como pasó por Cristo por el Espíritu y volvió a Cristo para pasar por Él dice yo lo apruebo se la pasa a Cristo Cristo se la pasa al Espíritu Santo y así se glorifica a Dios amén aleluya yo en ti tú en mí ellos en nosotros así funciona el cielo tenemos a Jesús a la diestra es un triángulo como la Trinidad es un triángulo el Espíritu Santo está aquí el Hijo está a la diestra del Padre y el Padre está sentado en su trono así así todo es conducido a través de esa ruta entonces cuando alguien está sintonizado en el Espíritu está en la órbita del Espíritu el Espíritu Santo entonces puede orarle a Dios en el Espíritu pero esa oración yo lo digo así pero Dios y Cristo y el Espíritu Santo no tienen que tratar de comunicarse como nosotros ellos siempre están comunicados yo estoy diciendo para que podamos entender como es una oración en el Espíritu nosotros también podemos adorar en Espíritu amén la Biblia hablando de la oración dice que se hagan rogativas oraciones por todos los santos cuando hay esas rogativas oraciones esos gemidos indecibles esa manera de orar que usted dice wow no soy yo que estoy orando es Cristo que está orando en mí yo lo digo en el libro cuando yo comencé a andar en el Espíritu yo no lo entendía a veces por ejemplo comenzaba a orar por Israel y me caía un gemir por Israel y lloraba por Israel y salían ejemplificaciones bíblicas que yo mismo me maravillaba de lo que salía de mi boca y yo decía yo no tengo esa carga por la nación hebrea yo no yo no tengo ese nivel de amor por Israel amo a Israel porque Dios puso ese amor hacia la nación en mi corazón pero yo no no es de acuerdo al gemir que estoy orando en este momento entonces yo me daba cuenta que no era yo que estaba orando que era Cristo en mí orando por la nación hebrea entonces me daba cuenta después oh no soy yo que estoy orando no se dan cuenta ustedes a veces que no son ustedes que están orando cuando somos nosotros a veces ni nos salen las palabras espérate que digo ahora pero cuando usted tenga el Espíritu usted dice wow le fluye la palabra a la diestra y a la siniestra amén o no es así porque usted está orando en el Espíritu amén ya usted remontó como el avión cuando sale o el globo cuando se asciende usted ya salió de la dimensión natural aránica no significa que Dios no escuche una oración que sea simple de un humano pero estamos hablando de entrar en la dimensión del Espíritu como digo en el libro orar en el Espíritu adorar en el Espíritu servir a Dios en el Espíritu relacionarnos en el Espíritu relacionarnos con Dios en el Espíritu eso es lo que todos podemos hacer Dios quiere que hagamos y ahí tenemos todos que llegar dale aplauso al Señor amén y ustedes dirán pastor todas estas semanas usted se ha desviado del bosquejo y ha seguido por otra ruta y dice Dios yo no quiero solamente que ustedes sigan un orden de enseñanza yo quiero que ustedes entiendan el Espíritu de la enseñanza entonces para entrar en el Espíritu porque estamos hablando de orar en el Espíritu cantar en el Espíritu adorar en el Espíritu servir en el Espíritu predicar en el Espíritu cuando usted predica en el Espíritu es otra cosa cuando usted predica en el Espíritu pasa como en el Pentecostés que dice que fueron compungidos los corazones y dijeron que tenemos que hacer para ser salvados cuando usted predica en el Espíritu la gente se compunge porque es el Espíritu ya no son palabras suyas las palabras vienen ungidas más que lo que llamamos unción es el Espíritu Santo en nosotros o sea no es el don ungido es la persona del Espíritu el ministerio del Espíritu a través de usted predicando a los hombres y le arde el corazón a los hombres como los dos caminos en Maús que decían no ardía el corazón cuando nos hablaba cuando se predica en el Espíritu arde el corazón la gente dice que tengo que hacer que tengo que hacer que tengo que hacer para ser salvo cuando usted predica en la carne se pasa la vida entera predicando y no pasa nada no pasa nada por eso John Wesley que formó un montón de predicadores los enviaba a predicar a sus discípulos y cuando venía él les suminaba dos preguntas la primera ¿se enojó alguien? no no pastor nadie se enojó ¿se convirtió alguien? no, no se convirtió nadie y se enojaba y decía ustedes no pueden ser predicadores de Cristo porque cuando se predica el evangelio la gente o se enoja o se convierte pero algo tiene que pasar y es una verdad algo tiene que pasar cuando se predica en el espíritu dígale Señor yo quiero predicar en el espíritu yo quiero orar en el espíritu yo quiero adorar si cada uno de nosotros incluyendo los hermanos que vienen acá cantáramos en el espíritu y vuelvo a decir no siempre cantar en el espíritu cantar en lenguas es sino ser sensibles al espíritu y dejar que el espíritu santo haga lo que él quiera hacer en mí y en mí y digo individualmente y después en todos nosotros wow cuando usted tenga el espíritu usted sabe cuando hablar cuando callarse cuando hace sensibilidad la persona que está dirigiendo acá dice cállense a los músicos cállense a la música escuchemos al pueblo y no nada ensayado no haciéndolo porque sería muy lindo escuchar al pueblo no sino que Dios lo hace en ese momento en el espíritu y entonces que está dirigiendo recibe esa instrucción es obediente sensible dice a los músicos pare a las voces pare entonces se escucha el pueblo y cuando hace eso el pueblo canta como nunca no tanto para complacer al que dirige sino porque entienden el espíritu que está dirigiendo lo está dirigiendo el espíritu aleluya amén entonces sale un cántico del espíritu y usted dice wow que hermoso porque es el espíritu el espíritu en el espíritu todo es hermoso hermoso en el espíritu y eso es lo que Dios nos quiere enseñar la vida en el espíritu hemos entendido que la vida en el espíritu perdónenme es hablar en lenguas hablar en lenguas es el lenguaje del espíritu para comunicarnos con Dios como dice la Biblia que que habla en lenguas habla Dios en misterios pero no significa que tengo que decirlo tengo que cantar en el espíritu o sea en el idioma celestial para que sea en el espíritu no usted puede hacer todo en este con este lenguaje y ser y ser del espíritu guiado por el espíritu denle un aplauso señor aleluya y yo pregunto igual que usted porque Dios nos está guiando por ahí bueno porque nos está guiando el espíritu y que quiere decir el espíritu el espíritu quiere decir que hay que entregarle la voluntad en espíritu al señor que significa entregar la voluntad en espíritu significa señor toma mi voluntad y dame la tuya toma mi corazón y dame el tuyo toma mis pensamientos y dame los tuyos eso es espíritu y así quiere Dios que vivamos todo el tiempo cuando entramos en esa dimensión vamos a ver la eternidad vamos a ver cosas extraordinarias tristemente nosotros hay tiempos que momentos espirituales que experimentamos y somos testigos de que la vida del espíritu es real y es manifiesta entre nosotros pero Dios no quiere que que tengamos momentos gloriosos sino una vida gloriosa no un asunto de momentos sino de siempre de siempre ahora vamos a ver yo me estoy dejando guiar por el espíritu estos domingos y el señor lo que quiere decir es lo siguiente escúchame escúchame si yo te di una naturaleza te di un espíritu nuevo y el espíritu santo está en ti y yo estoy dentro de ti por medio del espíritu y desde tu interior yo quiero gobernar tu vida gobernarla es dirigirla dirigirla entonces dice Dios yo quiero que tu vida la mía en ti en la tierra sea efectiva ¿por qué? porque yo tengo un plan contigo yo te hice un adorador y de la única manera que yo me agrado es cuando se me alaba en espíritu no en la carne en el espíritu han oído en la biblia cantata Jehová cántico nuevo un cántico nuevo no es un cántico que se compone en el momento hay cánticos nuevos que se componen en el momento han visto cánticos nuevos que se componen en el momento han visto los hermanos cuando fluyen a veces y componen y de hecho son las a veces a veces uno anda buscando pasa voy a componer una canción al Señor y usted dura meses componiendo días atrás Dios me ha comenzado una canción y la estoy componiendo voy a tener que buscar un músico que me dé música muy bien pero dura rato componiendo pero cuando viene en el espíritu usted comienza a cantarle a Dios y comienza a salir palabras wow que cosa hermosa así pasó con la canción que compuse amarte a ti Jehová fue así de momento esa fue rápido entonces amados Jesús dijo oren así venga a tu reino y hágase todo aquí como se hace en el cielo no hemos entendido que Cristo descendió para que nosotros ascendiéramos y que cuando Cristo ascendió nosotros ascendimos con Él en otras palabras desde que Cristo llegó al cielo y Dios nos dio la vida del cielo Dios quiere ya Dios tiene la tierra no solamente una embajada no solamente un embajadores Dios tiene un pueblo entre las naciones que es la iglesia columna y baluarte de la verdad amén entonces Dios quiere que todo lo que hace en el cielo se haga aquí en la tierra todo en el cielo se le adora yo quiero que se me adore y Dios dice bueno son seres humanos adorando no son ángeles adorando son seres humanos adorándome se adora a Dios en todos los idiomas en chino en japonés en hebreo en francés en inglés en fin en todos los idiomas y el Señor recibe esa adoración en todos los idiomas y Dios entiende todos los idiomas pero pero háganse de cuenta que los idiomas los idiomas es un cuerpo y Dios dice yo quiero un cuerpo con espíritu en otras palabras yo quiero que todas las naciones me adore en espíritu Cristo vino a traer el cielo a la tierra en otras palabras y nos dio y para que el cielo esté en la tierra Él tiene que darnos la vida del cielo individualmente amén Dios podía decir un día voy a decir esto fue una fuerte lo que voy a decir fue una broma un hermano dominicano me dijo a mí yo tengo una solución para resolver el problema de República Dominicana y yo pensaba que él estaba en serio como así dice mira la solución es sacar a todos los dominicanos de allá y trae gente de afuera wow claro estaba bromeando pero dije wow suena buena la idea yo no dije nada me quedé pensando que ocurrencia pero escúchame eso fue lo que Dios hizo Dios nos sacó a todos del mundo para meter el cielo en nosotros wow como Dios ilustra las cosas sacar todos los dominicanos de República Dominicana no es sacar el cuerpo de ellos o sea no es sacar a ellos es sacar lo que hay dentro de ellos y poner el Espíritu Santo dentro de todos entonces República Dominicana será una nación entera para Dios donde se le va a adorar en el Espíritu cantar en el Espíritu donde se le va a servir en el Espíritu donde se le va a venerar en el Espíritu y eso es la iglesia en el mundo y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo Dios está sacando a Radamés a Juan Radamés a mí me está sacando de mí para poner a Cristo en mí así que ya no vivo yo Juan Radamés sino que vive Cristo en mí amén y lo que ahora vive Juan Radamés no lo vive en la carne sino que lo vive en la fe y en el Espíritu del Hijo de Dios el cual murió resucitó y vive en mí this is the gospel of God ese es el Evangelio de Dios el Evangelio que hemos creído pero que lo tenemos como algo semántico algo alegórico algo tipológico algo figurativo no pero es algo real el Evangelio es tan real como que Cristo murió en la cruz y había personas en aquellos tiempos docetistas que no creían que Cristo había venido en carne ellos decían no puede venir en carne porque la carne es del diablo la carne es mala y la filosofía griega era que el alma se quiere liberar del cuerpo y con la muerte se libera el alma del cuerpo y como estos hermanos eran griegos no podían entender el Evangelio por eso Juan ellos eran gnósticos eran docetistas que creían no creían en la divinidad en la humanidad de Cristo entonces por eso Juan primera de Juan Juan dice el que no cree que Jesucristo vino en carne no es de Dios y Juan en el Evangelio dice y vino un soldado y traspasó su costado y salió sangre y agua y el que estaba allí da testimonio de estas cosas porque ese énfasis que estaba allí dio testimonio que salió sangre y agua testimonio de que era un hombre porque ellos decían docetista significa apariencia que la naturaleza de Cristo era una apariencia y Juan dice no el que murió el que murió no era una apariencia era un hombre de carne y huesos pero divino esta es la grandeza del Evangelio por eso el Evangelio es una locura dice Pablo para los griegos y para los y para los hebreos también una locura el Evangelio es una locura que Dios haga hombre eso no cabe en la cabeza de nadie pero ese es el Evangelio ese es el Evangelio y usted tiene que aplicar eso a nosotros entonces lo que quiero aplicar es que era era raro raro que que en ese cuerpo estaba Dios raro también también es raro que en este cuerpo esté Dios pero si en el cuerpo de Cristo estaba Dios porque Dios dice el Evangelio que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con el mismo Dios estaba en Cristo reconciliándonos con el mismo entonces que Dios haya hecho carne es la grandeza del Evangelio lo incomprensible del Evangelio por eso por eso nuestros hermanos hebreos tropezaron dice Pablo sobre la roca porque es que si Dios no te da fe es algo lógicamente imposible lógicamente imposible pero eso es justamente lo que hay que creer por fe ahora que entonces es lo mismo que en este hombre finito limitado débil propenso este Dios habite Dios así es pero Dios insiste en mi mente con el pensamiento traten de entender mi propósito el Hijo descendió para que ustedes asciendan el Hijo se hizo carne para que ustedes tengan la naturaleza divina espíritu y la imagen de Dios entonces el Hijo ascendió para que el cielo se viva en la tierra porque el pecado sacó al cielo de la tierra Cristo vino a traer el cielo otra vez a la tierra y comenzó haciéndolo contigo conmigo entonces como dicen los colombianos colabóreme hermano el Señor te dice colabórame dame dame tu corazón dame tu voluntad oye la palabra predicada quiero traer el cielo a ti ya lo traje simplemente estoy estoy tratando de que tú lo vivas tú lo tienes no es que tú tienes que tú no tienes que nacer de nuevo ya tú naciste de nuevo tú no tienes que decir Espíritu Santo ven a mí es que ya está en ti cuántas veces cantamos ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y el Espíritu dice como que venga desde que creí estoy en ti estoy en ti estoy en ti que venga que venga ya estoy en ti ya estoy en ti ya estoy en ti que venga ya estoy en ti ven Espíritu Santo yo estoy en ti es igual que la vida eterna estamos Señor dame vida eterna cuando tú vengas me va a dar vida eterna Señor yo te doy vida eterna desde que creíste te dice te dice nacer de nuevo Jesús dijo en verdad en verdad os digo todo el que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna el que va a tener tiene vida eterna y no vendrá a condenación no se va a condenar sino que pasó de muerte a vida porque pedir lo que ya tenemos porque no vivimos lo que ya tenemos eso es lo que Dios quiere que vivamos lo que tenemos amén amén andamos por el mundo buscando un tesoro y ya tenemos el tesoro en nosotros tenemos el tesoro Cristo es el tesoro de Dios y está en nosotros tenemos la vida de Dios tenemos el tesoro de Dios pero para Dios vivir esa vida su vida en ti acuérdense pero si la vida de Dios está en mi porque no vivo la vida de Dios dice Dios bueno porque tú tienes otra vida y hay dos vidas juntas la carne contra el espíritu el espíritu contra la carne y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que ustedes no hagan lo que ustedes quieran hay dos deseos ya estamos hablando de los deseos está el deseo del espíritu y el deseo de la carne leímos que los deseos de la carne son son deseos como dijimos que son los deseos engañosos son deseos malos pero Pablo dice que en romanos 8 que la intención del espíritu es vida y paz la intención del espíritu es la la forma de pensar la palabra que usa ahí es la mente del espíritu es vida y paz la mente de la carne es muerte corrupción lo que daña en otras palabras aplicando el mensaje yo tengo que decir al señor señor saca mis deseos y pon tus deseos y él te responde yo produzco en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad acuérdense que el querer el querer es un deseo querer es desear y cuando deseamos decidimos que significa que hacemos Dios Dios cuando andamos en el espíritu pone el querer y el hacer por su buena voluntad y Pablo dice que la intención del espíritu es vida y paz la intención del espíritu dice Pablo es la mente del espíritu la intención del espíritu es la mente la manera de pensar del espíritu es vida y paz y eso es lo que Dios quiere mire vamos a comenzar lo que hace tiempo debimos haber comenzado porque el espíritu nos ha detenido a veces se nos permite ahora el espíritu yo tengo aquí como título como librar la voluntad de los malos deseos lo estoy diciendo hace varios domingos pero ahora se lo voy a dar los quejados muy bien vamos a Colosenses capítulo 3 del 5 al 8 Colosenses capítulo 3 del 5 al 8 a ver dice haced morir pues lo terrenal que haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos que cosa avaricia que es idolatría vamos a pararnos ahí haced morir pues lo terrenal en vosotros acaso no es eso lo que tengo varios domingos diciendo y que hoy lo he dicho hasta el cansancio en otras palabras que es imposible que tú puedas que tú puedas darle lo que Dios está pidiendo con tu naturaleza carnal en otras palabras tú tienes que morir lo terrenal en ti o sea la naturaleza adánica y ahí menciona la lista es grande sigue por ahí pero yo quiero concentrarme en ese texto dice haced morir pues lo terrenal en vosotros comienza fornicación impureza pasiones desordenadas y ahora vienen malos deseos hay que hacer morir los malos deseos porque escuchen el espíritu me lo hace ilustrar de esta manera cuando Cristo murió en el cuerpo de Cristo estaban nuestras enemistades pleito celo ira contienda corrupción inmoralidad iniquidad impureza todo lo malo estaba cayó en el cuerpo de Cristo la Biblia dice que el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado entonces en el cuerpo de Cristo no solamente estaba nuestra separación de Dios nuestra condenación en fin todo lo adánico que causó el pecado estaba en el cuerpo de Cristo cuando Cristo toma su cuerpo y muere cuando Cristo muere el cuerpo la carne estaba muriendo Adán y nosotros también con Adán cuando Cristo lo sepultan significa que todo lo adánico lo terrenal murió con Cristo y fue enterrado allá abajo y luego cuando Cristo resucita entonces cuando Cristo resucita resucita sin pecado naturalmente Cristo nunca tuvo pecado él llevó el pecado pero no era de él el pecado era nuestro lo enterró y sale con un cuerpo glorificado santificado espiritual el apóstol el apóstol el apóstol Pablo explica muy bien eso en Romanos 6 lo habla muy bien y pone el ejemplo del bautismo juntamente con él fuimos sepultados en el bautismo representando que bajamos y todo murió eso es lo que le dice hacer morir lo terrenal sepulten lo terrenal así como porque ya lo terrenal en Cristo fue sepultado que yo dije lo terrenal tuyo y mío en Cristo fue sepultado ya para Dios el pecado está muerto que yo dije ya para Dios el pecado se murió Cristo mató el pecado amén Dios le dijo al faraón deja ir a mi pueblo Israel es mi primogénito en otras palabras si tú no me dejas ir a Israel que es mi primogénito yo te mato tu primogénito y así pasó Dios le mató su primogénito y el faraón se quedó sin descendencia porque ya no tenía un hijo que se sentara en el trono lo dejó sin descendencia así pasó cuando Cristo mató en la cruz el pecado dejó al diablo sin descendencia pero como la paga del pecado es muerte el diablo tenía una nieta la muerte el hijo de diablo es el pecado y la nieta es la muerte Cristo en la cruz le mató al hijo y en la tumba le mató la nieta y dejó al diablo sin descendencia amén el diablo se queda sin descendencia ya para Dios y hoy el pecado está muerto el pecado el pecado está muerto y la muerte está muerta donde está muerte tu aguijón él le dijo a la muerte muerte donde está tu muerte Cristo mató el pecado y la muerte muriendo le dijo se hizo pecado y mató el pecado en su cuerpo y luego lo sepultó ya para Dios el pecado está muerto para Dios en Cristo el pecado está muerto pero todavía sigue en ti y Dios lo está matando en ti Dios lo quiere enterrar en ti y eso es lo que Pablo quiso decir cuando decía con Cristo estoy juntamente crucificado no vivo ya yo está hablando de lo que estoy hablando más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne en esta vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó así mismo por mí en otras palabras dice Pablo ya yo morí con Cristo amén con Cristo juntamente crucificado el pecado ha sido crucificado en mí dice Pablo entonces que quiere Dios Dios quiere que tú tomes los deseos de tu carne y tú lo claves con Cristo en la cruz haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas y los malos deseos que son los que rigen la voluntad los deseos el querer me lleva al hacer y eso es lo que estamos estudiando entonces la primera solución de Dios es vamos a crucificar nuestra voluntad como matando los deseos crucifique los deseos crucifique los deseos como sufrió Cristo para para crucificar lo nuestro en la cruz y hacerlo morir recuerdan la película acerca de la pasión de Cristo que se cree que la gente piensa que se exageró y no se dijo ni la mitad de lo que sufrió y celebramos la semana santa y lloramos viendo a Jesús como lo escupieron lo maltrataron lo azotaron y como lo azotaron porque el látigo romano tenía metal en cada ramificación había metal eran hoyos que hacían en la espalda cuando cada vez que le daban azotes era así me imaginen como ese cuerpo estaba destruido ya cuando fue a la cruz y usted se llena de tristeza y dice pobre Jesús cuánto sufrió por mí y Dios me ha revelado a mí muchas veces me dice ustedes nunca van a entender la pasión de Cristo como la llamamos su sufrimiento de la única manera que ustedes pueden entender es ustedes tienen que saber que lo que vivió mi hijo es oigan bien las consecuencias del pecado el dolor que causa el pecado separación y todas las cosas entonces cuando yo era niño y mi mamá me ababa en la semana santa de la pasión de Cristo yo lloraba y decía mami si yo hubiera estado allí yo tomo una espada y no permito que mataran a Jesús así decía yo con los niños y en nosotros también me gustaría estar allí para verlo evitado dice Dios no, 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 no nos convenía que él sufriera nos convenía entonces escuchen recuerda la turba cuando gritaban crucifícale 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 y Dios y Dios hoy te dice a ti crucifica tu carne mátala azótala dale latigazos métele la espada métele la lanza eso es lo que dice ahí hacer morir lo terrenal en otras palabras ponle una corona de espina a tu carne para que sangre le dolió a Jesús y a ti te va a doler también porque Dios me dijo a mí y ojalá que no sé si un día voy a predicar de eso pero me dijo mira mira la ilustración cuando a Jesús le pusieron las coronas de espina y y sangró dice estaba hiriendo los pensamientos del hombre aquí en la cabeza y la sangre salía de la cabeza diciendo lo que está en la cabeza todo debe morir debe sangrar y después me dijo el Señor y cuando le destruyeron las espaldas o la espalda con los latigazos de de que habla la espalda o dice la Biblia y me dieron y me dieron las espaldas dice Dios de Israel significa lo que lo que y donde llevó Jesús la cruz en los hombros y y y de que nos hablan los hombros a nosotros ahí está nuestra responsabilidad nuestra carga ahí cuando se nos abrió el costado diríamos que se nos traspasó con la espalda el corazón y entonces el corazón tiene que 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 ser lacerado tiene que morir las espaldas la cabeza los pensamientos las manos hablan de las obras nuestras obras tienen que ser crucificadas los pies que es que representan nuestro caminar tiene que ser crucificado el costado abierto el corazón tiene que ser crucificado la corona de espina la mente tiene que ser crucificada todo lo que es carne tiene que morir sin misericordia ay pobrecito Jesús no no le diga pobrecita tu carne golpeala golpeala la Biblia dice que todo el que mata es asesino pero cuando se trata de matar la carne Dios te manda y te felicita es la única manera que tú no eres un asesino matando es cuando tú matas tu carne no que tú te suicides por favor la carne nos habla de los deseos y de los pensamientos que ya lo leímos en Efesios 2 3 hacer morir lo terrenal en vosotros tiene que morir y eso es yo no estaba nunca en estos temas he estado desviado te estoy diciendo como entregar la voluntad al Señor y te repito hasta el cansancio lo que Dios quiere que entreguemos no es tu voluntad natural esa Él la quiere pero es para crucificarla y después darte la resucitada la voluntad tuya debe morir y la de Cristo debe vivir la tuya debe ser crucificada la de Cristo resucitada en ti dale otro aplauso al Señor amén wow y ahí habla de los malos deseos y avaricia saben ustedes que significa avaricia es una ansia de algo es desear más de lo que tengo por eso pone malos deseos y avaricia porque avaricia es lo mismo que un deseo pero un apetito la palabra que se usa en griego como también en castellano se dice lo mismo esa palabra significa desear más desear más esa es la connotación desear más avaricia es desear más es desear con ansia con desesperación y así es que desea la carne entonces por eso le llama idolatría se pueden convertir nuestros deseos en nuestros dioses claro si se convierten en nuestros señores porque nos gobiernan nos mandan entonces la avaricia es un dios los deseos se convierten en dioses y porque dios demanda tanto eso y enfatiza tanto eso y está tan interesado en eso y lo mató en cristo todos los malos deseos murieron en cristo y dice dios ahora yo quiero que mueran en ti no vivo ya yo ya mis deseos murieron ahora viven los deseos del cristo resucitado en mí eso es lo que quiere decir ahí que estamos apeteciendo hemos saboreado el gusto de lo eterno deseado como niños recién nacidos dice pedro la leche espiritual sin engaño para que por medio de ella crezcáis para salvación como niños hay que hay que ir renunciando a estas cosas hipocresía engaño y otras cosas los deseos estamos entendiendo amados estamos entendiendo en el espíritu porque dios se ha detenido tanto tiempo hasta yo mismo lo he preguntado no me deja terminar cuando voy a avanzar me para ustedes creen que yo no tengo mensajes tengo muchos mensajes el problema no es mensajes es cual es el mensaje del espíritu que quiere decir el espíritu a la iglesia entonces si estamos en una casa profética usted debe decir porque dios nos habló tanto del orgullo porque nos está hablando de los caminos de el y como los caminos nos maduran y ahora la relación que tienen los caminos con el temor de dios eso es muy profundo eso no son temas para acariciarnos o para entretenernos está hablando a alto nivel profundamente profundamente yo no sé si a usted le pasó como a Jonás cuando vino a esta iglesia que usted llegó a Tarsis y se montó en el primer barco que se iba y usted no sabía lo que iba a pasar que venía una tormenta y ahí usted ha llegado aquí de una manera yo no sé cómo y se metió en el barco y no preguntó para dónde va esta embarcación y después de un tiempo yo no sabía que esto era así porque donde yo estaba me daban caramelos dulces miel de abeja y siempre me estaban motivando incentivando y me decían todo lo que yo era y aquí me están diciendo todo lo que yo debo matar no aquí te decimos todo lo que tú eres en Cristo pero el que ama a Cristo aborrece su carne Cristo no solamente resucitó él murió y para resucitar en la vida cristiana hay que morir la vida cristiana no es una vida de resurrección pero hay que morir así que a Dios se le representa muertos en la carne pero vivificados en el espíritu dan otra aplausos Señor amén eso es lo que Pablo dice de Jesús que él murió en la carne pero fue vivificado en el espíritu nosotros tenemos que morir en la carne para igual que Jesús ser vivificado en el espíritu no hay vida espiritual sino hay muerte de la carne no hay voluntad de Dios voluntad divina voluntad buena agradable y perfecta si no si no matamos los deseos de la voluntad esto es mucho más elevado no te estamos diciendo que que tú le declaras simplemente una guerra a la carne eso es más que eso amados eso es un lenguaje para que tú entiendas nada más nada más miren le voy a a simplificar esto si usted no quiere convertirse en asesino de la carne yo le voy a mostrar un camino más fácil y más excelente no mate la carne pero viva la vida de Cristo resucitado no entendió en otras palabras toda esa energía que usted va a gastar matando los malos deseos inviértalo en vivir los buenos deseos de Dios aleluya wow Dios habla aquí de tal manera que yo comienzo y no sé dónde voy a terminar me refiero a pensamientos yo dije señor ¿dónde va a terminar este pensamiento? porque tú comenzaste a decir algo y es que en vez de gastar tanta energía luchando contra la carne vivamos en el espíritu y se acabó lo grande es que la carne se opone la carne grita la carne me ala y me jala la carne me empuja la carne me quiere seducir haga con la carne lo que Dios nos enseñó a hacer con el diablo Dios nos enseñó que al diablo no hay que vencerlo porque ya está vencido que al diablo se le resiste solamente resistita al diablo y de vosotros hubiera quiere ver al diablo correr resístalo quiere ver la carne correr resucite a Jesús en su vida aleluya amén amén miren miren algo hermoso dice el apóstol creo que en hebreos y Pablo que lo repite también en hebreos dice que Cristo murió una vez por los pecados de muchos y la segunda vez sin relación con el pecado será visto por aquellos que le esperan para salvación y dice que una vez muerto ya no puede volver a morir oígalo bien Cristo murió una vez y ya no puede volver a morir cuántas veces usted muere yo no he visto una persona que se muera muchas veces bueno Lázaro porque lo resucitaron la primera vez uno se muere una vez no se muere varias veces en la carne usted está muriendo todos los días Pablo decía yo cada día muero está hablando de la renuncia yo cada día muero cada día muero porque estamos en un proceso de muerte pero que tal si nos decidimos de una vez y para siempre por Cristo en otras palabras la ilustración del perrito si usted tiene un perro un perrito que usted lo ama mucho su mascota y es necesario cortarle el rabo si usted lo ama no le va un pedacito hoy otro pedacito mañana otro pedacito el miércoles otro pedacito el jueves no usted dice ay para que no sufra una sola vez métale la carne una sola vez usted la ama tanto pues mátela de una vez y para siempre para que Cristo vive en usted permanentemente eso eso no es como usted está bailando carne espíritu carne espíritu carne espíritu carne espíritu no no espíritu 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 siempre espíritu no yo sé que yo sé que no es fácil para nosotros y yo y yo no voy a negar que hay una hay una batalla hay una lucha porque la Biblia lo dice Pablo lo dice también que hay una batalla la carne contra el espíritu el espíritu contra la carne pero lo que estoy diciendo es que es necesario decidirse no podemos estar bailando con la linda y con la fea no 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 hay que decidirse hay que decidirse yo lo veo fácil aunque no deja de ser difícil no me estoy contradiciendo Pablo habla de un camino más excelente o sea el camino del amor entonces cuando San Agustín decía ame y haga lo que quiera y usted dice wow es religioso le escucho y dice wow usted me está diciendo que haga que ame haga lo que me da la gana y San Agustín dice sí ¿saben por qué? porque el que ama no hace lo que le da la gana por eso por eso es la intención de él ame y haga lo que quiera porque que ama no hace lo que quiere porque el amor no busca lo suyo aleluya ame 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 y ese es el camino más excelente el camino de vivir en el Espíritu si estoy conectado con el Señor y tengo comunión diaria con Jesucristo a través del Espíritu Santo por la palabra la oración venir a los servicios y Dios es mi prioridad no mi trabajo no mis estudios yo no estoy diciendo que ustedes cuiden los estudios porque si hay algo que Dios nos enseña en esta vida es hacer responsables eso es mayordomía pero Dios debe ser el todo mientras vida es el que el todo Dios no es algo más en tu vida debe ser el todo en tu vida y mire aquí el domingo que viene si Dios quiere o cuando sea la próxima ocasión vamos a seguir hablando de como nosotros podemos librarnos de los malos deseos el primer consejo de Dios es que hagamos morir lo terrenal y como estamos hablando de los malos deseos y la avaricia que es un deseo extremo ya una ansia loca avaricia es una ansia loca donde ya ya adoramos al deseo no solamente estamos atados a esos deseos sino que lo amamos tanto que sentimos una ansia de tenerlo y es más fuerte que nosotros y se apodera de nosotros y ya es un Dios para nosotros es una idolatría a mi mis amados el Dios del cielo no solamente nos reta sino que Él nos da la solución el Señor no solamente nos dice estás enfermo sino que nos dice yo tengo para ti la medicina no solamente Él te dice tú estás muerto Él te dice yo te he dado vida Él no solamente le dice al pecador tú estás perdido Él te dice yo soy el camino sígueme y te llevaré al Padre la ley de Moisés le exigía al hombre perfección y le decía corre 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 pero la ley nos negaba los pies el Evangelio pide más que la ley el Evangelio dice vuela 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 pero nos presta las alas de Cristo amén esa es una manera de decir que la ley revelaba el pecado y demandaba toda la santidad de Dios pero en el antiguo pacto no se nos dio esa capacidad pero en el nuevo el Señor exige más porque nos exige no solamente evitar el pecado en las letras sino evitarlo en el espíritu como Jesús dijo este escrito en vuestra ley no cometerás adulterio son las letras pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón eso es mucho más que cualquiera dice yo nunca me he acostado con otra mujer que no sea mi esposa bueno tú no te has acostado con ella pero en la mente te has acostado con muchas eso es lo que exige el evangelio que nuestros pensamientos nuestras intenciones sean del Señor Jesús dijo este escrito en la ley no matarás pero yo os digo que cualquiera que se enoja locamente contra su hermano y le dice loco estúpido y lo ofende ya lo mató eso es mucho más elevado quiere decir que la ley dice el apóstol Pablo fue dada para revelar el pecado pero no nos da la victoria contra el pecado el evangelio igual que la ley te dice lo que es pecado y te dice cuáles son las demandas de Dios pero te da el Espíritu Santo y te da la fuerza de Cristo para vencer le da el aplauso al Señor amén gloria a Dios diga gloria a Dios amén gloria a Dios vamos a orar al Señor voy a orar por ti extiende tu diestra Padre bendito Dios bueno y eterno gracias 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 por tu bendita palabra gracias porque tú dijiste lo que quisiste decir Señor Dios mío y una vez más nos hemos expuesto a tu palabra bendita Señor y tú nos has ilustrado de otra manera o quizás de la misma manera pero con otro énfasis la palabra para que de una u otra manera entendamos Señor lo que significa matar nuestra voluntad o entregártela para que tú la crucifiques entonces la voluntad del Cristo glorificado pueda tener el dominio absoluto sobre nuestras vidas Señor Dios esto es muy sencillo ayúdanos a no complicarlo muy sencillo si vivimos siempre en el Espíritu la carne va a estar muerta en otras palabras la manera la manera escuchen bien hermanos aunque estoy orando la manera de matar la carne es vivir en el Espíritu cada vez que vivimos en el Espíritu la carne está muerta no es necesario comenzar a matar cada una de nuestras debilidades solamente entregar a Dios nuestro corazón y dejar que el rija nuestras vidas viviendo en el Espíritu y de esa manera sin darnos cuenta el pecado va a estar muerto porque Jesús mató a la carne viviendo en el Espíritu y así es que se obtiene la victoria viviendo en el Espíritu no es luchando y bregando con nuestras debilidades las cuales nunca vamos a poder vencer ya Cristo venció es aplicar la victoria de Cristo en el Espíritu en nuestras vidas y de esa manera lo terrenal muere en nosotros y prevalece lo espiritual Señor haz que entendamos haz que entendamos pero necesitamos el amor que es el vínculo perfecto pero es el motor la fuerza danos esa la voluntad del amor el amor que todo lo puede el amor que te ama a ti más que las avaricias de los deseos en el nombre de Jesucristo vencen mí y vencen cada uno de mis hermanos no solamente los que estamos acá sino los que están ahora mismo en las naciones escuchando este mensaje en el nombre de Jesús danos victoria contra los malos deseos y contra la avaricia que es idolatría matando al viejo hombre y viviendo en el nuevo que es Cristo en nosotros Padre en el nombre de Jesús yo te oro yo sé que tú escuchas nuestras oraciones yo te bendigo mi hermano y la oración que hago por mí a favor mío y a favor de este pueblo es la misma que hago a favor tuyo y es que el Dios de toda gracia te santifique el Dios de toda gracia te glorifique el Dios de toda gracia usa el poder del Espíritu Santo para que la vida resucitada de Cristo pueda ser una realidad en tu vida que Dios pueda plasmar en ti que ya lo hizo en el hombre nuevo es una manera de decir que esa realidad esa dádiva de Dios la vida nueva se pueda manifestar en tu vida para que Dios sea glorificado en ti y todos vean que la vida de Cristo no es una fantasía no es una utopía no es un sueño irrealizable sino una realidad Cristo te ha dado vida eterna y esa vida está en Él y está en el Espíritu viviendo en el Espíritu es la única manera de hacer morir lo terrenal en nosotros y hacer que nuestros deseos sean crucificados y los de Cristo resuciten en nosotros que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén Amén y Amén dale aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y Amén y Amén y Amén y Amén Gracias por ver el video.